Soy nacido en un pueblo de la Transilvania, emigrato 20 años en Italia y seis años que estoy en capital aragonesa. Sentía esta presión que yo no podría llegar de hacer algo de grande o algo de mío, porque parece que solo si tienes la nacionalidad italiana la pizza te sale, pero si estudias y eres apasionado creo que todo sale. Antes de abrir mi local, algunos de los vecinos sentí que no tenía la nacionalidad italiana y pensaban que no ponía una pizzería e intentaron en todo el modo obstaculado la apertura de mi local. Esto me ha consumido bastante, pero amar lo que se hace hasta conseguir todo. Gracias. Gracias. Gracias.